que pasa pero así que estamos de vuelta con ayon oye o traigo una guía muy rapidita pero que me habéis preguntado mucho por twitter por facebook incluso en game y es que ocurre con la cual ser este mucho habéis dicho que han eliminado la cual se le trae de un 5.0 y no lo que ha ocurrido es que la opción se ha cambiado y por defecto se ha activado eliminar la visión de la cual celeste es decir por defecto ayon no oculta la cual celeste que están por debajo de la 65 en en cuanto no sé si en cuanto alcanzamos la 65 o no el caso que a la gran mayoría le ha salido la cual es activada como activarla vamos a entrar a opciones pulsamos la opción y antiguamente se activaban o desactivaban en adicción función ahora están en interfase veis en interfase o interfase le damos a show under level 65 normal cual es y mostrar la cual normal es por debajo del level 65 necesitamos la ponemos y aplicamos ok y ya podemos haber promovido a la cual celestes que son por debajo de la versión de 5 toda por defecto viene de todo es activado es una chorradita de ahí un 5.0 pero es lo que viene desactivado recuerda si quieres que haga una guía sobre algo de ahí un 5.0 di algo que no sepa y comenta menos ni aquí en lo que es ir a la caja de comentario de youtube del vídeo y yo investigaré y estar en el vídeo para que cuando para que chafamos cada vez un poquito más sobre ahí un 5.0 y las futuras pensiones soy killer la que favoritos gracias por haber estado aquí y hasta la próxima adiós ya dije que va a ser una guía rápida no he mentido y 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 ¡Suscríbete!